www.feyyaz.com Desde aquí se ve la casa como cuando uno era chiquito ¿no? Prefieren tomarla en el terreno Papi, gracias Ustedes han visto espíritus aquí, en esta casa ¿Sabe que esta casa antiguas tiene en su historia? No sé, no sé, no sé o en esta casa Bueno, 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 bueno bueno Gracias.